La ampliación del museo es un viejo proyecto en el cual llevamos trabajando varios años que consiste en triplicar el espacio actual para poder poner de manifiesto ejemplares que teníamos guardados y que no teníamos espacio físico para exhibirlos. Además, lo más importante va a ser un acceso desde la calle, de manera que el museo ganará en visibilidad y podrá ser conocido por toda la gente que transite por las calles Oviedo. Es una manera de acercar la geología a la sociedad a la vez que nuestros propios alumnos cada vez se interesan más por los ejemplares que tenemos atesorados en el mismo y cumple la doble función, la función docente y la función divulgativa, que es a lo que aspiramos. Como todo museo de geología, este museo lo que contiene principalmente son muestras de minerales, fósiles, rocas, estructuras y todos aquellos materiales relacionados con la geología o con el geólogo. Nosotros exhibimos muestras muy particulares de todo el mundo pero centrados principalmente en aquellos ejemplares obtenidos en la cordillera Cantábrica en los que incluso destacan ejemplares venidos del espacio, como es el caso del meteorito de Cangas de Onís. Exhibimos muestras de floritas asturianas, de fósiles únicos en todo el mundo, petróleo de Asturias, ámbar de Oviedo, en fin, una serie de ejemplares que más que en ninguna parte se pueden observar en este museo.